Amigas, ¿cómo están? Amigas y amigos, casi siempre me olvido de los amigos. Vine aquí un momento a mostrarles esto. Esto es Mahahual, este es el faro. El faro tan precioso. Vengo todas las tardes aquí a conversar un rato con mi esposo. Y esta vista espectacular, me voy a acercar poco a poco, es el barco, se llama Carnival Carrusel. Vino hoy, que es viernes, un día viernes, fue un día lleno de turistas. Aquí bajaron mil personas. El pueblo donde vivo es un pueblo que tiene un tremendo muelle, un tremendo puerto. Y vienen cada semana entre dos y tres cruceros. Paran aquí por siete o cinco horas y entonces la gente se baja a comer, a vivir México, a comprar México, a disfrutar México. Es impresionante el barco, me gusta mucho ver cuando empieza a tocar las bocinas y se va alejando. Le he sacado este caminito y estoy trayendo por primera vez a Isabela a que vea un barco zarpar. Ella no lo había visto nunca. La verdad que yo sí, en medio de todos los traslados, me tocó ver partir dos barcos, pero ella ninguno todavía. Y tiene una ilusión muy grande. Les muestro todo esto, amigas y amigos, son parte del recife. O sea, el mar llegaba hasta aquí. Hablando de un bar. Suele venir el delegado, digamos así, o el capitán de Mahahual. Suele venir a... ¿Qué pasó? A despedir los barcos, a agradecerles por la visita que han hecho a Mahahual. Y nada, son las dos o tres de la tarde, algo así. Gracias de poder recibir esta cantidad increíble de personas, que una ciudad entera vengan y nos visiten, que compartan y disfruten, que se vayan felices de Mahahual. La verdad que es un sentimiento increíble, ¿eh? Para los que vivimos aquí, es como un orgullo especial. Además, ver los rostros de tanta gente que se baja con muchísima ilusión, tanta alegría en una sola flota, es increíble. Y eso se contagia, en definitiva. Amar un poco ahí a mi hija con su perrita y el fondo del barco. La verdad que es un recuerdo precioso, ¿no? Vamos a saber en unos pocos momentos si se va a la derecha o a la izquierda. Si se va a la derecha, se va a Belice. Si se va a la izquierda, pues ya está buscando rumbo Cozumel o rumbo Las Bahamas. Tratar de ir un poco más allá. Yo es que no soy muy amiga de las aventuras, ¿eh? Pero la verdad que sí se ven lugares muy bonitos. ¡Qué precioso, qué precioso! ¡Guau! ¡Ay, las chanclas se han roto! Otra de las razones, amigos, por las que deseaba mucho mostrarles esta partida del barco, me voy a acercar un poco y continuamos charlando. Fue porque hoy, a los pies del faro, donde estuvimos hace un momento, me emocioné tanto, no se imaginan, tuve la oportunidad. Yo estaba caminando por ahí, haciendo una oración y eso, con el rosario en la mano. Y entonces veo a un señor en una silla de estas motorizadas. Tenía toda la estampa, por así decirlo, de ser un turista. Y no podía subir la zona con la que podemos acceder, digamos, al malecón y comenzar por ahí su paseo, que es el paseo que hacen todos los turistas, van caminando desde el faro hasta el fondo del pueblo, pero sobre el malecón. Entonces me acerqué a ayudarle para que él no vaya a caerse. Y me impresionó, pude conversar un poco, era centroamericano, tenía un problema de parálisis de la mitad del cuerpo. Y una persona de sesenta y tantos años con un impedimento muy grande, con una silla motorizada, o sea, él ha bajado esta silla desde el crucero, la tiene en el crucero, y desde esa silla él no tiene impedimento para disfrutar, para conocer el mundo. Y él me decía que donde él va no se preocupa de movilizarse de esa manera, porque siempre hay gente que lo ayuda. Dice que en el mundo, me dijo, hay mucha gente muy buena, siempre tengo una mano para poder seguir viajando. Y dice, tengo que aprovechar que estoy vivo y que todavía tengo unos diez años para hacer todo lo que nunca pude hacer. Y entonces no puede ser un impedimento el que yo tenga esta parálisis. Así que, bueno, quería contarles eso, porque la verdad que yo a partir de ese momento ya quedé, como me ven, muy sensibilizada, ¿no? De todo lo que sucede en el mundo y a veces no le damos ese valor. Eso era lo que gustaba, quería mostrar para ti. Es un coral morado. Y también te voy a decir para que fui allá. Fui allá por la razón que el otro día yo había guardado unos caracolitos para ti. Y bueno, este es. ¡Ay, qué ternura, mi amor! Es que está precioso. ¿Sabes que sí me gusta mucho, eh? Beso, mi amor. Beso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas cosas que me trae Isabela! Ella sabe que me gustan mucho. Yo nada más quería dejarles un mensaje, ¿no? Muchas veces tenemos frente a los ojos muchas escenas, muchas cosas, muchas vivencias que la verdad no las disfrutamos, ¿no? Cosas tan sencillas, cosas pueden ser hasta insignificantes, pero es que debemos aprender a disfrutarlas. Vivimos en realidad pocos años en la Tierra, ¿no? De nuestra existencia, la verdad que es corta, si fuera 200 años, yo diría, bueno, es un tiempo en el que de verdad de vivir y de disfrutar muchísimo, pero si vivimos solo 80 o 90 años, la verdad que para mí se me hace nada con todo lo que el mundo tiene para mostrarnos, para hacerlo bailar frente a nuestros ojos, todas estas cosas conmigo, con mi familia. Les agradezco muchísimo el cariño, todo lo que me escriben. Espero poder compartir siempre estas cositas. Bueno, un saludo para todos.